Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño Pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tu sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termines Nuestro amor Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla Eran días, solo días Las robaba por las noches para ti Recordarás aquellos días que rezaba de rodillas Mis amigos, mis amigos se reían Mis amigos se reían, se reían Ave María, escúchame Ave María, Ave María Ave María, tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Ave María, te pido que no termines Más, me llaman, más, 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 m Gracias por ver el video.